Obama revoluciona el Secret Service, primera vez en la historia, el equipo encargado de la protección del presidente de Estados Unidos, el vicepresidente y sus familias, estará dirigido por una mujer, la veterana agente Julia Pearson, que lleva 30 años trabajando en el servicio secreto. El miércoles juró el cargo. Muchas gracias. Obviamente ella rompe el molde de los directores de la agencia hasta ahora. Todo el mundo está muy orgulloso y confiamos plenamente en que hará un gran trabajo frente a las extraordinarias tareas que le esperan. El último director del servicio secreto, Mark Sullivan, se jubiló el mes pasado tras el escándalo de fiestas con prostitutas, protagonizado por varios agentes durante un despliegue en Cartagena de Indias, Colombia, en 2012.